Hoy se cumplen 19 años de lo que fue la obtención de Boca la cuarta Copa Libertadores aquella noche frente al Cruz Azul de México en la bombonera en aquella definición por penales, sufrida definición por penales. Si uno repasa lo que fue aquel camino para llegar a esa instancia, Boca terminó haciéndose fuerte jugando de visitante, ganando en Chile, ganando en Barranquilla, ganando en Río de Janeiro frente a un Vasco da Gama que se había preparado para obtener esa Copa Libertadores haciendo un tremendo partido, sobre todo Juan Román Riquelme en San Pablo frente al Palmeiras en una especie de lo que se denominó en aquel momento como revancha de la final del año anterior porque ese también fue un gran mérito de Bianchi, reinventarse, reinventar un equipo distinto al que había logrado la Copa un año antes y además también el que había logrado frente al Madrid en Tokio la obtención de la Copa Intercontinental. Boca sufrió el Real frente al Cruz Azul, todos pensábamos que después de aquel gol del Chelo Delgado en el Distrito Federal frente al Cruz Azul en la primera final, la cosa iba a resultar más sencilla. Boca sufrió en cuanto al nerviosismo, a un equipo que ese día lo superó del juego, pero después sacó a relucir toda su fuerza en la definición por penales. No es común obtener dos Copas Libertadores en forma consecutiva. Boca lo logró, hay un gran mérito de Bianchi, insisto, en aquella obtención porque fue cambiando algunos nombres y tuvo como figura excluyente a Juan Román Riquelme. Siempre digo que hay grandes partidos de Riquelme a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue en las semifinales de la Copa Libertadores de aquel momento frente al Palmeiras. Con solo repasarlo hay que darse cuenta de lo que jugó Román ese día. Felicidades para Boca en este día tan particular, tan especial, en esa obtención de Copa Libertadores de América.